Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a trabajar en Adobe Photoshop el diseño de un póster, bueno lo primero que queremos o lo que tenemos que hacer es mirar las medidas que nosotros queremos trabajar, entonces para este caso podemos ir a archivo nuevo y podemos dar las medidas de nuestro póster, entonces la vamos a trabajar en centímetros, miren aquí y también vamos a trabajar en centímetros, entonces por ejemplo el ancho que sea de 50 centímetros y la altura que sea de 100 centímetros, más o menos sería lo que es un metro, bueno y aquí bueno nos dice modo de color RGB, contenido del fondo, aquí nos dice transparente, si usted quiere blanco bueno varios formatos aquí, usted si lo puede colocar blanco, no hay problema, o transparente, dejémoslo transparente y ok entonces miren nos muestra que sería de esta manera, pero si nosotros quisiéramos editar las, el tamaño de nuestra imagen entonces vamos por acá a imagen y tamaño entonces esto es lo que está grabado y vamos aquí en el ancho y podemos aumentar por ejemplo que sea de 1600 píxeles, esto lo está transformando a píxeles bueno o lo que es el ancho miren aquí nos diría 57.4 o también podemos decir que sea de 60 ahí, y ok entonces mire como ya nos ha, nos ha cambiado bueno ahora, que es lo que tenemos que hacer pues cada uno tiene que la persona que va a diseñar tiene que mirar de qué va a hacer su póster para este caso yo lo voy a hacer en tecnología entonces primero tengo que escoger un fondo entonces vamos a, miremos si podemos buscar un fondo en HD HD de tecnología ¿por qué lo hacemos referente a eso? entonces miren aquí podemos tener varios fondos miremos ¿por qué se lo hace en HD? para que ¿por qué se lo hace en HD? para que puede la resolución pues sea muy buena de lo que nosotros vamos a diseñar entonces podemos seleccionar el que usted más le guste el que usted más le guste pues para para este caso yo podría tomar este esta imagen bueno mientras carga el archivo pues podría seleccionar mire así sería de tecnología o podríamos tener otro miren este 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 me serviría por la forma por la forma que me presenta o sea es de acuerdo a a cómo lo estoy trabajando acá mire entonces me me serviría mucho o también podemos miren aquí tenemos bastantes se puede escoger el que usted más le guste bueno voy a tomar este este fondo entonces simplemente clic derecho guardar imagen como y voy pues a escritorio y lo podemos guardar como fondo fondo y guardar bueno entonces una vez ya ha conseguido el fondo pues vamos a nuestro archivo miren photoshop vamos por acá archivo y yo les había dicho que es colocarme entonces vamos a colocar una imagen ahí entonces mire ya la tengo guardada aquí la imagen con fondo y clic en colocar entonces miren como nos nos presenta la imagen pero entonces yo ya puedo la expando a toda el área sería de de trabajo sería de esta manera y después pulsamos ok miren entonces ya se ha posicionado nuestro nuestro fondo en nuestro póster que es lo que vamos a trabajar ahora bien bueno una vez hecho esto puedo yo colocar aquí un título que diga tecnología tecnología miren el tipo el tipo de de letra que se está utilizando usted puede tomar ese tipo de letra o puede utilizar otro y puede cambiar miren el fondo o el color de del texto lo puede modificar así del color que usted más le guste bueno una vez modificado podemos decir que sí miren ahí está bien y miren como eso se trabaja a través de capas miren aquí tenemos la capa 1 que es la de texto miren aquí nos dice lo de tecnología entonces vamos a clic aquí para poder desplazar o mover miren nuestro archivo sí y yo puedo expandir podemos expandir tal cual como usted quiera puede hacer de esta manera tecnología sí y pulsar en visto entonces miren que ya se ha posicionado nuestro símbolo de tecnología yo puedo colocar otro texto sí pues la firma suya digamoslo así y puedo colocar ing punto demetronics miren entonces si me me ha gustado es lo puedo dejar en ese tipo de letra y simplemente ya diría visto quiere decir que está bien y vamos y vamos por acá a mover miren vamos a mover aquí nuestro 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 texto que hemos diseñado ahí está entonces ya tenemos tecnología y el autor que es en mi caso sería ing punto demetronics entonces miren ya tenemos vamos diseñando nuestro póster ahora bien vamos por acá y vamos a buscar imágenes imágenes que nos permitan pues tener un buen diseño entonces por ejemplo esta esta foto me gusta me gusta mucho o miren esta otra imagen me parece muy chévere también me hace referencia a todas estas cositas que son importantes dentro de la tecnología y se mira muy 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 moderno diganlo así incluso muy futurista estas imágenes entonces lo que voy a hacer es clic derecho guardar imagen como y vamos por acá en escritorio miren en escritorio y podemos colocar aquí imagen 1 y guardar entonces una vez se descargue esta imagen lo que hacemos es vamos a nuestro póster mire y podemos ir nuevamente archivo colocar y seleccionamos la imagen 1 ahí está y colocar entonces mire como como ya ya está la imagen que nos que bueno yo la he seleccionado incluso la puedo colocar aquí entonces digamos si yo pulso clic aquí en visto mire que se mire pues que se mira que otra imagen está en esta parte cierto entonces que es lo que voy a hacer para editar esta imagen en la que voy a trabajar e incluso yo puedo decir que la capa de texto esto no quiero verlo entonces simplemente mire voy a quitar acá en la parte en la capa voy a quitar todas estas capas simplemente para para trabajar únicamente con esta imagen con esta capa bueno una vez en esta parte vamos a utilizar yo les había dicho la opción borrador aquí vamos a convertirlo en objeto inteligente para que para que nos permita editar y mire como yo puedo ir editando mi la imagen que he seleccionado si usted quiere cambiar el tamaño del borrador simplemente vamos por acá y podemos utilizar el tamaño y ya mire mire acá como ya nos va nos va cambiando como vamos aplicando nuestro borrador bueno otra opción que es importante al momento de editar nuestra imagen es utilizar varita mágica entonces mire si nosotros seleccionamos por ejemplo esta parte e incluso bueno pues hemos clic por acá y vamos a seleccionar suprimir y mire como nos elimina lo que no deseamos suprimir y nos elimina lo que nos deseamos si y podemos seleccionar esto de acá también bueno o también aplicamos la opción borrador y también podemos ir mire difuminando esta parte para que nos vaya quedando el diseño entonces si nosotros la varita mágica nos permite tomar un objeto y quitarle varios fragmentos de él de acuerdo en una sola gama de color entonces por eso si tenemos un color oscuro pues quedaría todo el color oscuro o el color similar dentro de la gama del color oscuro bueno una vez hecho esto podemos mirar el fondo que acá lo tengo deseleccionado miren y mire como ya se nos muestra nuestra imagen e incluso puedo quitar la selección mire y podemos acercar aquí utilizar la opción más mire así y podemos digamos si podemos utilizar varita mágica para bueno aquí me está seleccionando muchas partes entonces lo que voy a hacer es con la opción borrador mire mire como puedo ir difuminando pero aquí tengo el archivo el elemento lo tengo muy muy grande para entonces mire yo puedo ir eliminando esta parte así para que me quede algo como sombra si y lo podría hacer de esta manera bueno aquí en el detalle de acuerdo pues a su creatividad usted ya podría ir colocando varias cositas entonces mire mire como puede ir editando el póster una vez hecho esto podemos regresar aquí a través del zoom menos bien más o menos el tamaño que estábamos trabajando fíjalo ahí y vamos a mirar el fondo mire como ya va quedando nuestro nuestro póster y también podemos incluir los textos mire como ya se coloca el otro texto en la parte de abajo y vamos a colocar el texto de tecnología entonces ya poco a poco vamos a ir colocando varias cositas que nos permiten editar y configurar de acuerdo a lo que usted quiera crear bueno entonces vamos por acá voy a colocar otra imagen más o menos para mostrarles como podría esta parte me gusta mucho si entonces eso es lo que voy a hacer simplemente clic derecho guardar imagen como y podemos colocar imagen 2 imagen 2 guardar y posteriormente vamos acá la voy a colocar aquí esa imagen vamos por acá archivo guardar colocar y seleccionamos la imagen 2 imagen 2 y colocar bueno entonces mire como nos muestra yo que es lo que quiero no me esta parte de acá no me interesa simplemente este fragmento entonces eso es lo que voy a tratar de conseguirlo entonces simplemente bueno lo voy a dejar aquí ahí y voy a colocar bien bueno ahora una vez hecho esto vamos por acá mire estoy seleccionando aquí le voy a decir que sea objeto convertir a objeto inteligente para que me permita editarlo y vamos por acá e incluso en ocasiones suele preguntar nuevamente nuevamente si quiero convertirlo en objeto inteligente le digo que sí y puedo empezar miren a borrar como les había mencionado si usted puede utilizar la opción borrador pero para este caso voy a mirar si puedo aplicarlo de varita mágica entonces mire selecciono varita mágica y miremos si nos mire como como nos está seleccionando toda esta área entonces me sirve mucho mejor a través de esa de esa propiedad mire seleccionar varita mágica y mire como como ya he podido tener una pequeña con textura de nuestro gráfico mire tengo que tratar de al momento de aplicar pues varita mágica no me quede muy cortada la imagen entonces lo puedo hacer de esta manera si de esta forma si ahora si usted quiere pues aquí puede hacer mire la forma de difuminar o la forma de que le quede no tan se complemente en el texto entonces simplemente vamos por acá pulsemos hagamos un pequeño zoom y vamos a aplicar lo que les he mencionado con el borrador entonces por ejemplo mire mire que entonces como nos damos cuenta ya podemos ir mirando los objetos que hemos incluido en nuestro diseño mire todas esas cositas todos estos detalles son muy importantes incluso los podemos dejar así estos pequeños detalles bueno entonces más o menos por esta forma listo y regresamos el zoom vamos por acá y mire como ya como ya nos va quedando nuestro póster como nos va quedando nuestro póster obviamente ustedes pueden ir agregando muchas más cosas y que a través de varita mágica y borrador pueden ir haciendo todos estos pequeños detalles para que les vaya quedando mucho mejor el póster que están diseñando de acuerdo a su necesidad bueno simplemente ya al terminar vamos por acá archivo vamos a guardar todo guardar como y vamos a decir que es una imagen entonces por ejemplo imagen jpg aquí y le vamos a colocar para este caso digamos póster y guardar le voy a decir que es a la máxima o sea la calidad de la imagen ok y simplemente vamos por acá minimizamos y miremos y miremos como nos ha quedado mire aquí está nuestro póster pulsamos doble clic y mire como ya tenemos un pequeño diseño dentro de lo que se ha creado bueno ustedes pueden tener mucha creatividad en esta parte pueden incluir varias imágenes y así pueden colocar todo lo que están aprendiendo dentro de de un solo contenido o dentro de una sola imagen o dentro de una sola fotografía y para este caso en un solo póster bueno entonces muchas gracias no siento más no olviden suscribirse dar un like activar la campanita y hasta una próxima oportunidad gracias